Me preocupa mucho si me gustaría saber qué intención tiene la Junta de Andalucía. Porque el decir que se va a ampliar el concierto existente y que va a haber servicios ambulatorios, para eso no necesitamos un hospital. Para eso no necesitamos un hospital. Para eso lo que necesitamos es un edificio para que se den servicios externos, consultas y algunas pruebas diagnósticas. Gracias por ver el video.